...yo grande. ¿Y de dónde me tengo que agarrar? No, 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 no tengo que agarrar de ninguna parte. Quédate tranquilo, que tampoco es que viene un huracán, ¿sí? Pero, hijo, es muy probable que pronto... Bueno, tengamos que mudarnos para este apartamento de nuevo. ¿Otra vez mudarnos? Pero, papá... Daniel, ¿cuál tienes? Ótale, papá, es que la caseta de mi mamá y Pedro a mí me gusta mucho. Mira, tiene piscina, jardín... Además, Berenice y el gallito me preparan unos helados finísimos. Tienen perros y... Yo no creo. La verdad es que yo no quiero que a Imperio le guste vivir aquí. Hijo, escúchame, yo sé que... Que bueno, que es difícil, ¿no? Pero... A ver, hijo, yo... Yo tengo que asumir nuevamente delante de ti que me volví a equivocar. ¿Te volviste a equivocar? Hijo. Imperio y yo nos vamos a separar. No sé, no sé cuándo. Pero no vamos a vivir más juntos. ¿Qué es, Miguel? ¿Qué es lo que no he hecho? ¿Qué es lo que nos sirve a mí? ¿Qué? No... No... No, señor amor. Eres tú. Eres tú, mi amor. Tú... Ay, tú que eres tan guapo. Tan profesional. Un padre maravilloso. Eres un toro de acá. Eres un toro de acá. Un príncipe. Y por eso... Todas las mujeres te miran. Te buscan. Valeria, te está chantajeando, mi amor. Te está manipulando. Ella te quiere alejar de mí. Pero no lo va a lograr. No, mi precioso. No lo va a lograr. ¿Qué estás haciendo, Imperio? ¿Qué estás haciendo, estúpida? Estás aquí, llorando. ¿Desde cuándo, Imperio? La llora. Ya. Se acabó. Se acabó. Se acabó. No te voy a perder, mi amor. No te voy a perder. No. Tú eres mío. Yo sé... que es lo que tengo que hacer y lo voy a hacer, mi amor. No se va a salir con la suya. Te lo juro, mi amor. Te lo juro. Llévanos dulces que alegran la vida. Ay, mi Jota Jota. Tengo que decir Jota Jota. ¿Qué es eso? Mira, aquí hay dulce de chocolate, dulce de fresa. Y no me vengas a decir que la fresa no te gusta porque yo sé que te encanta. Por supuesto que me encanta. Me ofreces un recuerdo más hermoso que yo tengo en mi vida, más milagroso, más lindo. Ay, mi Jota Jota. Ay. Alegro muchísimo que estés aquí, mi amor. Lástima que me estés visitando y viendo encerrada. Y en tan mala hora. Mira, en la mala hora justo es cuando más necesitamos de la gente que nos quiere. Así que cámbiame esa carita y piensa en la matica que te regalé, en lo que tú eres. Jota Jota. Terminé con Enrique. No. No, 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 por favor. Así no. Mira, por más que sea, yo creo que no es el momento. Jota Jota. El momento comienza cuando uno descubre la verdad de lo que siente. Y cada hora que pases sin aceptarla es una gran traición. Ay, Jota Jota. Yo no solamente terminé con Enrique. Y en este momento también estoy terminando contigo. Jota Jota. Jota Jota. Está bien, paré. Ahora, lo que necesite es un milagro. Déjame decirlo. Pues te prometo que era lo humanamente posible por retrasar la acusación formal de la fiscalía. Eso sí, te digo una cosa. Las acusaciones contra Imperio Laya son contundentes. No importa. Yo me conformo cuando me ayudes, aunque sea un poquito. Con el retraso del envío del expediente y ese tiempo que te estoy pidiendo va a ser el cuenta con mi madre y yo. Valeria, mi amor, ya hablé con María Fernanda, todo está listo. Hablamos acerca de lo que se puede hacer por Dayana. Bueno, yo los dejo. Yo nos pondré al tanto, Valeria. Gracias, Valeria. Hasta luego, Valeria. ¿Qué pasó ahora, mi amor? No, bueno, le estaba pidiendo a Valeria un tiempo para poder hablar con Imperio y decirle toda la verdad. Mira, mi vida, yo sé cómo te sientes. Yo sé que estás entre dos aguas. Pero lamentablemente Imperio Laya tendrá que pagar por todo lo que ha hecho. En esta vida, todo lo que hacemos, pues somos los únicos responsables por eso. Exactamente. Hay algo que yo no puedo dejar de hacer. Hay algo que yo tengo que hacer antes de que la metan presa. Yo tengo que resolver esta situación. Yo tengo que entregarle a ella, mostrarle a la prueba de ADN, la verdadera, donde dice que soy su hija. Ajá. ¿Tú crees que no es suficiente castigo que ella sepa lo que ella me hizo y se entere que yo soy su hija? Ajá. ¿Y tú qué crees, entonces? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que ella te perdone? Eso no va a pasar jamás, Valeria. No, yo no quiero... Pero sabes muy bien que Imperio Laya no es una mujer de hacer esas cosas. Ignacio, yo no quiero que ella se humille y se arrodille. Yo lo único que quiero es que no me odien. A mí me causa mucho dolor solo en pensar que la mujer que me trajo al mundo, lo único que tiene para mí es odio. Está bien, pues entonces, ¿qué hacemos? Vamos, vamos y hablamos con ella. ¿Eso es lo que tú quieres hacer? ¿Te quieres exponer de esa manera? Está bien, pues. Vamos. Pero eso sí, yo no te voy a dejar sola. No, Ignacio, esto es algo que yo lo tengo que hacer sola. Bueno, Valeria, por amor a Dios, ¿hasta cuándo? Aquí te dan golpes y golpes y tú te empeñas en seguir siendo la misma mujer ingenua. Por el amor de Dios, ¿tú crees que tú vas a llegar frente a Imperio con las pruebas y le vas a decir, hola, ¿cómo estás, Imperio? Aquí estoy yo, yo soy tu hija. Estas son las pruebas de ADN. Y ella te va a decir, ok, hija mía, qué bonita, toma un abrazo, todo está olvidado. Pues no, se te olvida que en medio de todo esto está... Ella Reyes, ella también como yo sabe que ese señor sigue enamorado de ti. Y te recuerdo que él es su esposo. Es por Valeria, ¿verdad? Es por Valeria que vas a dejar un pedo. No, 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 quién está diciendo eso, Daniel. Ven acá, hijo. Mira, tú sabes, tú sabes que Valeria está casada. Lo sabes, ¿verdad? ¿Y qué? Ahora la gente se casa y se descasa cada vez. Daniel. Papá, yo menos entiendo. Porque Diosito me está quitando otra vez a mi segunda mamá. ¿Qué le hice yo? ¿Ah? No, no, escúchame bien. Diosito no tiene nada que ver en esto y tú mucho menos. Oye, mi hijo, mira lo que pasó con Lorena. Bueno, fue algo muy grande que... ¿Qué pasó? Pero no tiene que ver ni contigo ni conmigo, ¿entiendes? ¿Y con quién tiene que ver? Tiene que ver conmigo. Como que... Ay, yo... Yo vi a Imperio como una amiga... Y... Y le tomé mucho cariño. Creí que la quería y me equivoqué. Papá, pero si yo la llegué a querer un montón. Mira, hasta mi hermanita Eugenia le dice mamá... ¿Por qué tú no la quieres? Porque... Bueno... Porque... Hijo... Porque ya no me estoy sintiendo bien con Imperio. Tú... Tú quisieras que tu papá esté con alguien que no lo esté haciendo sentir bien. Bueno, papá... Tú estás primero, pero tampoco es justo. Bueno, a esa es la vida no justa, a mí. Pero... Pero va, hay que seguir adelante, mi amor. Igual tú vas a seguir viendo a Imperio cada vez que quieras. Vas a compartir con ella. Eugenia... Mi hermanito, ¿y qué va a pasar con ella? Eugenia... Vas a estar con su mamá... Y... Tu hermanito... Bueno, y tuyo. Me voy a ocupar de ustedes. Tú todavía quieres hablar de ella, ¿verdad? Yo no lo veo.